TELURO PRODUCCIONES 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 contó con la participación de actores colombianos y ecuatorianos de gran trayectoria. Ana Miranda, protagonista de la película de la vida de Julio Jaramillo, ella hizo el papel de la mamá de Julio Jaramillo en esa producción ecuatoriana, igual actriz de muchos seriados y películas del Ecuador y pues el protagonista principal es Oscar del Valle, un caleño, ese es el protagonista principal. Ahora con la reedición de esta película se espera que los televidentes de CNS y Teruro Producciones conozcan esta gran producción. Película que participó ya en el Festival de Cine de Cartagena hace muchos años, que tuvimos buenas críticas de productores y directores de cine nacionales e internacionales y esta película, pues lo que queremos hacer es que conozcan esta nueva edición de la película, que hasta el momento no ha sido digamos muy difundida en la televisión colombiana. Tenemos un elenco de la película que también nos acompañaría en alguna que otra visita a las ciudades, como Juli Pedraza nos va a acompañar en el relanzamiento que vamos a hacer en Bogotá también. Yo soy Jaime Narváez Lamprea, director, guionista y productor de la película El son de mi gente, película colombo-ecuatoriana y los invito a que miren esta producción basada en el tema de la corrupción y el periodismo. Nuestro libro recomendado de hoy es uno de los que se presentó en la pasada semana de los derechos humanos de la OCEBA, escrito por el excomandante del ELN, Carlos Belandia, un libro para reflexionar sobre los diálogos de paz. La Paz es ahora, carajo, es una obra escrita por el excomandante del ELN, Carlos Belandia, hombre que desde su perspectiva como catedrático y como excombatiente, hace un análisis profundo del actual proceso de paz. La Paz es ahora, carajo, es un compendio, es un conjunto de textos que hablan de reconciliación, que hablan y advierten sobre distintas situaciones del proceso en curso, que examinan situaciones muy específicas pero que al mismo tiempo es un recorrido desde el comienzo del proceso de paz hasta el día de hoy. Según el autor, el libro guía al lector en los antecedentes históricos del proceso de paz, su presente y el futuro que le espera en nuestro país. El lector podrá tener en sus manos una oportunidad de enterarse de qué va el proceso, cuáles son sus componentes, cuáles son sus posibles alcances y sus principales desarrollos. El libro se encuentra disponible en Tuluá por ahora solo en la Biblioteca de la UCEBA o en la librería de las principales ciudades del país. El Museo Rayo de Roldanillo fue sede del Encuentro Internacional de Poetas. La poesía estuvo a la orden del día en la tierra del alma. Brasil, Argentina, México, Ecuador, España, entre otros, fueron los países invitados a la segunda muestra de poesía internacional que tuvo como último escenario el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. Gracias a todos y todas. Es un placer estar con nosotros aquí en Colombia a participar de este encuentro representando Brasil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya me siento bienvenida desde el primer momento que bajé del avión porque me siento muy en casa. Me han recibido realmente con muchísimo afecto. Nos han abierto las puertas de sus localidades, de sus casas y de sus corazones. En el evento central se destacó el esfuerzo del Encuentro Nacional que por más de 30 años se lleva a cabo en Roldanillo. Considero que es un trabajo importante que tiene Colombia, sobre todo con lo que es poesía de mujeres. Cuando he venido invitada por Marta Elena Hoyos, que es la encargada de esta macro extraordinaria forma de reunirnos a las mujeres con nuestros poemas y nuestra poesía, pues para mí ha sido una maravilla. Ya lo he hecho varias veces en diferentes sitios del mundo, pero no lo mismo. Cada poeta hizo una breve intervención y lectura. El desapegado El desapegado Solo tiene un corazón Presto pa' la vida que ha expandido su visión Y es todo por hoy en Suena Rosa, pero el miércoles regreso con más. Un beso a todos. Chao.